Esta es una realidad que está ocurriendo en el campo de la economía y del comercio, como nos lo comenta Raúl Sidecki en su informe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según las geografías. Cambió el año, cambió el gobierno en Estados Unidos, pero las cosas siguen más o menos igual, igual de mal. En Colombia, he leído hoy que ha habido, lo que va de año, ya seis masacres, con 15, por lo menos 15 o 16 asesinados. O sea, continúa lo de siempre. Uno recibe noticias, Turquía invade el norte de Siria, aplastando aldeas kurdas, no pasa nada, nadie se inmuta. Israel decide no vacunar a los palestinos, nadie se inmuta. Y en cada país están pasando cosas de este tipo y nadie dice nada. En México, las bandas paramilitares están asesinando y asesinando y no pasa nada, a las bases de apoyo zapatistas. En Manaus, los hospitales desbordados y la gente muriendo sin atención y no pasa nada. Aparentemente, el mundo sigue en su lugar, sin complicaciones. Los de arriba siguen acumulando millones, abajo se acumula pobreza y desesperación. Veremos si esta desesperación termina en algún momento provocando grandes levantamientos. Los datos que sí tenemos, los que podemos certificar, es que hay un viraje muy profundo en el mundo. Les envío una infografía hecha por Global Times, que dice que por primera vez China supera, como lugar receptor de inversión extranjera directa, a Estados Unidos. Ahí verán ustedes primero una gráfica donde dice que en 2019, Estados Unidos había recibido 251 mil billones de dólares y China 140 mil. Pues este año se invirtió, China siguió ascendiendo y Estados Unidos cayó de forma precipitada. Si van hacia abajo, en la gráfica, verán que países de Asia, como China, que sube un 4% la inversión, la recepción de inversión extranjera, o la India, un 13% más, se han mostrado ser países atractivos para la inversión extranjera, mientras que Estados Unidos cayó la mitad, un 49%, Canadá un 39%, Inglaterra un 46%, Rusia menos 96% y, atención, la Unión Europea 100% menos. Esta situación es preocupante porque países como Estados Unidos, que han sido durante mucho tiempo, durante décadas, yo diría desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el principal receptor de inversión extranjera directa, bueno, hoy en día es desplazado por China. Esto es un informe que sacó hace una semana el periódico The Wall Street Journal de Estados Unidos, y esto nos está indicando que las economías asiáticas son hoy las más atractivas, las más dinámicas para el capital global. Como ustedes saben, el capital no tiene patria, el capital solamente tiene lucros en sus objetivos. Esto no quiere decir que Estados Unidos haya caído brutalmente en su stock de inversión extranjera, ¿verdad? Sigue siendo un país que concentra una fuerte inversión extranjera, pero hoy en día hay un viraje importante. Esto está anticipando que en poco tiempo vamos a ver un aumento mayor aún de las economías asiáticas. Ahí en la gráfica que puse hay dos grandes economías de Asia, la de China y la de India. India está llamada en los próximos 20 años a ser el tercer producto interno bruto del mundo. El primero será China, se calcula, estamos en 2021, que al fin de esta década, 2028 calculan porque la pandemia aceleró los plazos, China desplazará a Estados Unidos como el primer producto interno bruto, India que viene creciendo, se instalará en el segundo lugar después de Estados Unidos, desplazando a Japón, a Alemania, a Inglaterra y a todas las grandes economías del mundo. Esto quiere decir que la suma de India más China, más los otros países asiáticos, están colocándose en un lugar de absoluta primacía a escala mundial. Este es un cambio importante en un mundo que parece que son todas continuidades y continuidades negativas. Este es un punto de inflexión importante. La inversión extranjera directa, quiero insistir un poco en esto, conoce en este año 2020, el año que acaba de terminar, un punto de inflexión importante. Imposible saber qué pasará en el futuro. Primero porque no somos capitalistas y porque el capital tiene su propia lógica y su propia dinámica, pero ya es un síntoma importante. Quiere decir que los capitalistas, los grandes capitalistas del mundo, ven en Asia un foco importante de crecimiento y, por lo tanto, de ganancias. Estados Unidos, la Unión Europea, atenazados cada uno en sus problemas, están naufragando. El naufragio de Estados Unidos fue evidente con la crisis de los últimos días de la presidencia de Trump, con el asalto al Capitolio, con denuncias del partido de Trump, del partido republicano, de que le robaron la elección. Y hay un dato que es muy importante. Pocos días antes de que Trump abandonara el gobierno, en el entorno del asalto al Parlamento, al Capitolio, hubo que repetir las elecciones en Georgia, un estado que habían quedado con muy poquita diferencia. Y pese a que se repiten las elecciones, que había ganado Biden por muy pocos votos, Biden, el voto por Trump es igual de contundente que antes. 49% en los dos casos, más o menos, 49% gana por muy poco el partido demócrata. Lo que quiere decir o nos permite intuir que el apoyo a Trump, el apoyo popular a Trump, no está decayendo y esa cantidad de personas se consolidan. Y son un grupo de presión muy importante en Estados Unidos. Ahora viene el juicio a Trump a principios de febrero y ahí es un desafío, porque si a Trump lo juzga otra vez el Parlamento, ya no puede presentarse a las elecciones, que es lo que buscan los demócratas. O sea, no les preocupa resolver los problemas internos de Estados Unidos de por qué hay tanto apoyo a un hombre tan tremendo como Trump. Ellos lo que buscan es hacerse con el poder. Estados Unidos ya anuncia una política de destitución del presidente Vladimir Putin, que es un objetivo que persiguen desde hace mucho tiempo por varias razones. En primer lugar, porque Rusia es un país enorme, con enormes recursos naturales, petróleo, toda la zona de la Siberia con recursos de uranio y de metales, muy importante, y por la extensión propia de Rusia, un gran productor de cereales. Pero además porque las rutas de la seda que salen de China deben pasar obligatoriamente por Rusia y entonces sería una forma más económica, creen ellos, de bloquear el ascenso de China. Y por otro lado, la Unión Europea también está trancada con el Brexit y con una situación interna muy compleja. Hay una guerra de las vacunas ahora. Las grandes empresas estadounidenses y británicas priorizan a sus países y aunque la Unión Europea ya haya comprado vacunas, dicen, bueno, esperen muchachos, primero está lo nuestro. Esa es la situación del mundo hoy, una situación dramática, una situación en la cual todo apunta hacia las guerras, hacia los conflictos mayores, y en la cual el cambio que se ve evidentemente sobre la mesa es este contumaz, permanente e imparable ascenso de China en el sistema. Mientras asistimos impávidos e impávidas a la disputa entre imperios y liberamos nuestra mente para imaginarnos el mundo de los próximos 20, 30 o 40 años, no debemos perder de vista que esta confrontación implica la reorganización de todo tipo de capitales, obligando a sus propietarios, las clases dominantes de cada país, a tomar partido e invertir esfuerzos para que sus patrones no queden desechos por la historia. En ese marco, todo parece indicar que el futuro es poco halagüeño para la humanidad como especie, por lo que a los menos privilegiados y privilegiadas les corresponde actuar para impedir que ese tipo de disputa termine por llevar a los pueblos a contiendas regionales o globales.